Haití en estado de urgencia. Haití se encuentra en medio de una grave crisis de seguridad tras la fuga masiva de más de 3.600 presos de la cárcel principal de Puerto Príncipe. Se atribuye el ataque a la prisión al líder de una pandilla, con el objetivo de derrocar al presidente interino del país. Ante la situación, el gobierno ha declarado al estado de urgencia y ha impuesto un toque de queda por 72 horas en gran parte del país. Se espera que estas medidas ayuden a restaurar el orden y recuperar el control de la situación. Los enfrentamientos y la violencia han obligado a cientos de habitantes de la zona norte de Puerto Príncipe a abandonar sus hogares, generando una crisis humanitaria interna. Se están explotando opciones desesperadas, como solicitar apoyo policial, internacional, mientras que la comunidad internacional sigue presionando por una acción más decidida.